Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Estoy con esto puesto en la cabeza Y las que me siguen desde hace tiempo sabrán Que es lo que estoy haciendo Me estoy haciendo onda sin calor porque no traje nada para peinarme Pero bueno, aquí estoy con mi querido esposo Buenas, ¿cómo han estado? Aquí con mi esposa que está toda... ¿Cómo se dice eso? ¿Chilindrina? Él dice que yo parezco la chilindrina y bueno... No, yo no hice que es una chilindrina La chilindrina, la del chavo Yo nunca vi el chavo de hoy Bueno, mis amores Entonces en este momento estamos en una de nuestras ciudades favoritas del mundo Estamos en... New York Hemos estado ya de algunos días Solamente quería bloguear hoy Debía haber blogueado todo el día Y le habíamos hecho cosas muy bacanas Central Park El Museo de Historia Nacional No, de Historia Natural Que le abrieron como una nueva sección Hicimos picnic en Central Park Caminamos Beigles Beigles Caminamos por Chelsea Caminamos en Little Island Bicicleta también Bicicleta Mejor dicho, nos gustan mucho las actividades afuera Ahorita en esta temporada de verano Ahorita es agosto La razón por la cual vinimos a Nueva York Probablemente ya lo habrán visto en el título del video Es porque hoy es el concierto de Rebelde Tú no entiendes No Tú no entiendes Cuando yo estaba como en el 2006 Como... No Hace como 16 añitos Yo era súper fan Tienes después amor El caso es que hoy vamos a ver a Rebelde Estoy muy emocionada Me invito a una marca que se llama Brand Lash Ya en la noche les voy a mostrar absolutamente todo En este momento nos dejaron la habitación Les voy a hacer un room tour de nuestra habitación aquí en Nueva York Y toda la parte de arreglarme y del concierto Estoy muy, 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 muy emocionada He visto algunos videos en TikTok De Anaí, de Dulce María De todas Ya les he puesto mi pinta Y absolutamente ¡Todo! Bienvenidos a el room tour de la habitación Esto se llama Kington Bendy Estoy acerca de Maristos en el Square Garden Porque aquí iba a ser el concierto Nos dijeron que sí queríamos hacer upgrade por $50 Y nosotros como de una O si no nos toca que esperan como dos horas y media más Para que nos entregaran en el cuarto El upgrade es que tiene esta sala Vean Y de aquí se ve atrás The Edge Yo no he tenido la oportunidad de ir a The Edge Cookies y Fast The Edge Aquí les bajaron la foto Aquí tenemos un televisor No vale la pena, le digo la verdad Y tiene la habitación principal Trae su camita La vista de la ciudad muy bonita Otro televisor Y después en la parte del baño Tiene así decoraciones como el mármol Y el sanitario Miren esto tan raro No sé si aquí hay luz Creo que hay más luz Pero hay una mujer desnuda en mi baño ¿En serio? Se le ven las teticas Entonces en este momento Vamos a salir un ratito más A disfrutar la ciudad Y ya en la noche Empiezo a arreglarme para el pincel Por más que me critiqué Mi querido esposo Esta siempre es la mejor opción Yo me lo puse hace una hora Porque no tenía mucho tiempo Me traje la tira de baño De mi casa Me voy así soltando Soltando Porque no es como tan apretado Me quedan así las ondas Sin calor Ya les he hecho muchos tutoriales De esto Y también se los he puesto En mi Instagram Y ahí también pongo unas gafas Y que de Estoy muy muy feliz Porque me ha crecido muchísimo El pelo No sé si ustedes se alcanzan a ver O sea mi raíz El color que me pusieron Fue desde acá Ya en este momento Mi raíz ha crecido todo eso ¿Cuánto es eso? Como unos 4 5 centímetros Y lo que pasa es que Me estoy tomando un suplemento Para el pelo Que es este Que se llama Hair Skin and Nails Este es de la marca My Vida Origins Tiene absolutamente de todo Tiene vitamina A Vitamina C Tiene tocotrinoles Niacina Folato Biotina Selenio Sin coro Tiene de todo Es una combinación Para que no le crezcan el pelo Y las uñas También para que la piel Se te vea como más limpia Y más así radiante Entonces me lo tomo Todos los días Me tomo 4 cápsulas Ya llevo un mes tomándomelo Y me ha crecido este pelito así Afortunadamente Esto no me ha ni sacado granos Ni nada La verdad es que son muy buenas Y se consiguen solamente Aquí en Estados Unidos Te voy a dejar el link En la parte de abajo Y con el código PAUTIPS Te dan 10% de descuento Para que aproveches Voy a poner estas gafitas Que ustedes me han preguntado Mucho que dónde son De Gucci De Gucci las compré en Italia Hace mucho tiempo Taz O sea es mi outfit de hoy ¿Qué tal? Me dijo mi esposo Que parezco Dora la exploradora A mí no me parece Me parece que me veo cool Aesthetic Fantastic Ronald tiene la culpa Pasos de helado Fuimos a comer un lugar Que queda al lado Del Flatiron Que se llama Mexique Mexique Qué lugar tan rico Y después de eso dijimos No Un postrecito Entonces fuimos aquí abajo Queda un lugar Que se llama Italy Y compramos un helado Pero la verdad es que no No Pero eso parecía Al lado de Tarro Y veníamos caminando Y encontramos este lugar Que se llama Anita's Helado Wow Si vienen a Nueva York Por favor Se comen aquí un helado El de Cheesecake El de Caramelo O el de Galleta No, no, no El de Chocolate Ahora me estoy tomando un cafecito Yo siempre tomo un café Mi querido aquí marido Dice que no debería tomar tanto Pero Y ahorita pasaron una chica de Puerto Rico Y me reconocieron Y me saludaron Siempre se me olvida sacar la cámara Cuando estoy bloqueando Pero bueno Ya cuando uno se casa Uno ya no cambia muchos hábitos Ya vendrán los hijos Miss Jackson Si yo tuviera algo Ustedes quisieran que yo haga vlogs Con mis hijos O mejor me los guardo para mí Entonces yo me voy a arreglar A ver si quedo como Roberta Como Mía O como Maite Perrón ¿Tú vivirías en esta ciudad? Si el Central Park Por qué lado Que esté apegado al Central Park Porque yo iría todos los días Al Central Park Wow Como a caminar A trotar No, a jugar a Jerez con la gente A mí me gustaría vivir cerca Al Central Park Para trotar Montar bicicleta Y sacar a Kuki Yo creo que Kuki Sería la más contenta Corriendo, ¿verdad? Nosotros actualmente Vivimos en Miami Y es un calor mucho más húmedo Suele tener tantas actividades afuera Si no adentro Como el aire acondicionado Pero aquí el clima está súper rico Y veo que todo el mundo sale Se comen heladitos así Con los hijos Bueno, me voy a empezar a arreglar Me voy a poner esto en la cabeza Traje ropa Que yo he usado Para unos videos de Rebelde Entonces tengo aquí Un blazer rojo Estoy debatiendo Si me pongo Esta falda de jean Que yo misma pinté Por eso es que está Como toda parchuda O si me pongo Esta faldita negra Conseguí esta corbata La conseguí en Macy's Ojalá hubiera sido La de rayitas Pero pues bueno Eso es lo que hay Y también me traje por acá Una camisa Que me la compré Creo que en Ross O en una tienda así Tipo de escuela Yo creo que ya con esto Amigas Tengo mi outfit Del día de hoy Me traje también Estas botas negras Que yo las amo Ya pueden ver Como están depeladas Es que son muy cómodas También me voy a poner esto Que lo traje desde la casa Que es como para poner Unos bling bling Sobre el cabello Vean esto tan bonito Que me puse de pelo Si se nota Es una maquinita Que uno se va poniendo Así como brillitos Y ya quedé como rebele Yo es que me voy a hacer Un maquillaje de Mia Colucci No señores Terminó siendo como de Roberta Entre Lupita Roberta y Mia A mí me gustaba La personalidad De Mia Colucci Pues porque era muy diva Pero yo me sentía Más identificada Con Roberta Y mi gran esposo Me hizo el nudo Recuerdo que en esa época Yo soñaba con hacerme ese Ustedes se acuerdan De este tinta Que tenía Roberta Que era como las puntas Así como Con frangas Bueno Yo soñaba con eso Después de eso Fue que entró la moda De hacerse un mechón De color aquí debajo Esas modas ¿Quién de ustedes Tuvo la piña? Que era una repartida Que nos lo hacíamos Desde aquí Y se mandaba así el flip Bueno así terminó Viéndose en outfit Yo sé Hubiera quedado mucho mejor Con una corbata a rayas Pero no la conseguí Así que esto fue lo que hubo Me puse más bien La falita negra Y las botas Y listo Soy tan emocionada Tan, 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 tan Tan emocionada Voy a cantar todas Solo quiero Ten silencio Cinco Tú dices R Yo digo B, B Si soy R O te vende Amor ¿Qué escuchas? Mi voz melodiosa Voy a cantar así A grito herido Todas las canciones En serio Se me hacía increíble Como la mente no olvida Vámonos al Madison Square Garden Y ya de ahí Tenemos que ir a la suite Con Grandel ¿Tú también eras muy fan de RBD? No sé qué es amor En Colombia Cuando uno llegaba al colegio Creo que era después del colegio Me ponían RBD Fue como nuestro modelo A seguir en el colegio Y me acuerdo Que todavía no subíamos la falda Para vernos así Como los de RBD Y peleábamos Porque mi colegio Mi saco era azul Pero azul fosforescente Y queríamos tener algo así Elegante Con blazer Como las niñas de RBD All right You're good Come on up guys Cuento que hay una fila Pero terrible Y llegando Nos encontramos con un grupo De mexicanas Que fueron demasiado amables Con nosotras Y nos tomamos fotos Nos metieron Muchísimas gracias Porque en serio La fila estaba larga Entonces espero que todos Disfruten del concierto Yo les gustaría ver lo que pueda Ustedes saben que YouTube Siempre le quitaba uno Por copyright Vamos a verlo De una suite Ok bueno Yo creo que también Es una experiencia diferente Cuando está debajo de la tarima Literalmente ¿Cuánto tiempo tengo Para prenderme las canciones? Ok vean Nos dieron estas pulseritas Que dicen Soy rebelde El de tour Creo que eso es lo que Da como lucecita Somos los primeros En llegar a la suite Entonces les voy a hacer Un room tour Bueno Un suite tour Bienvenidos A la suite de Grandelash No me lo van a creer Pero entré tan temprano Que están cantando Los de rebelde Ya están ensayando Ok les voy a mostrar la suite Tiene absolutamente todo Están cantando ¿Están cantando? Sí Estoy la primera En entrar a este lugar Ahorita agarro mi sombrerito Y llegar a la suite Y a cantar Quiero presentarles A mis compañeras De baile Canto Y conciertos Cheryl y Vanessa Venimos a darla Toda aquí Venimos afinadas Nuestras adolescentes Internas La van a dar Toda hoy aquí Bueno entonces Indio comido Indio oido No me tiran Me tocó Y es fiebra de rabide O no me entra Bueno mientras que comienza Concierto Vamos a hacer un unboxing Que lo colocaron En la bolsita de regalo Comenzando con este sombrero Que está hermoso Un funny pack Un kangurito Esto es una vitamina C Para el pelo Esto es un hangover kit Pero creo que no es un hangover kit Es una mascarilla Para los lábios Un montón de productos Para el Grandelash Viene como todos los serums Para las cejas Para las pestañas Vamos a probarlo Y ya les contaré Aquí tengo Producto de tres cruces Christine Dominique Esto es como setting spray ¡Bronchas! Spring Light Una paleta de sombras De Lunar Beauty Y algunos productos De Artis Kuturo ¿Saben qué me impresiona? Todas estas marcas Son de latinas Y de latinos Vamos a hacer una actividad Súper, súper divertida Yo voy a sortear Toda esta bolsa Se la voy a enviar A una de ustedes Lo único que tienen que hacer Es estar suscritos A este canal de YouTube Número 2 Me van a comentar aquí abajo ¿Cuál es su artista De regalo favorito? Anaí, Mia, Roberta Fue el nombre que me quieran llamar Maite Perroni Puede ser Miguel Puede ser Cristian Puede ser Diego Mejor si ustedes pongan ahí Y tercero Déjame un correo electrónico Que te pueda contestar Y tu ciudad y país Te puedo mandar Todo este maquillaje A la puerta de tu casa Que te pueda简iser O, 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 o. alll ¡Gracias! ¡Increíble! Y aquí estamos Y no solo una, sino dos noches Porque mañana también nos darán los gracias Siempre estuvimos aquí de corazón Y el amor siempre nos une, gracias a todos los invitados Que están esta noche Los que nos acompañan de Brasil, de otros países Muchas gracias por estar aquí de corazón Y conmigo Sabemos que hay muchos corazones aquí reunidos Y queremos darles las gracias por un gran salto ¡Ay, mañana! ¡Ay, mañana! ¡Nos amos! ¡Nos amos! ¡Nos amos! ¡Generación Nueva Verde! ¡Amor! Hoy queremos abrazar A tu corazoncito del 2005 Hoy queremos abrazar Hoy queremos abrazar a ti A tu yo del 2003 4, 5, 6 Que tal vez nunca nos vio O que tal vez nos vio y vivió mil aventuras con nosotros Y que ha pasado por muchas cosas para estar aquí el día de hoy ¡Ahhh! Por todos esos corazoncitos hermosos ¡Gracias por escogernos! ¡Gracias por escogernos! ¡Gracias! ¡Gracias por escogernos! ¡Gracias por escogernos! ¡Gracias por escogernos! ¡Gracias por escogernos! ¡Gracias! ¡Gracias por escogernos! Ustedes han sido parte de esta historia desde el primer momento y ustedes son los que han mantenido AR PRO inconveniente todos estos años Porque el RULMU nunca gracias a ustedes Y lo mas lindo es que ya de hoy 红 trabajo entender que en los años Ya de hoy han descubierto los años Las diferencias nos han abrazado ¡Gracias! 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 Y bueno, ya para terminar la noche nos vinimos a comer con estas bellezas Después de RBD Después de RBD terminamos todo sin voz Después de mi sueño Y pues bueno, yo creo que ya por aquí voy a dejar este videito Espero que les haya encantado Nos vemos en un próximo Bye